Hace unos días se hizo la entrega a la Dirección de Seguridad Pública de San Juan de los Lagos de chalecos y cascos balísticos, dando cumplimiento a una de las metas comprometidas por nuestro municipio dentro del programa Fortaseg. La entrega constó de 50 chalecos con características de protección balística nivel 3A, con dos placas de protección nivel 4, esto con un costo de $22,000 cada uno, siendo una inversión de este rubro de $1,100,000. También se hizo la entrega de 25 cascos balísticos nivel 3A, con un costo de $8,000 cada uno, siendo una inversión de $200,000. El total de la inversión en chalecos y cascos fue de $1,300,000. El Fortaseg se basa en el desarrollo de las personas, el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como la capacitación, entre otras cosas, en materia de derechos humanos e igualdad de género. El evento estuvo encabezado por el presidente municipal Jesús Medina, quien estuvo acompañado por el regidor de seguridad Luis Humberto Cruz, el director de seguridad pública, licenciado Hugo Armando Martínez, la síndico municipal, la licenciada Denise Alejandra Plasencia, el oficial mayor, el licenciado Abraham Alejandro Tenorio, el secretario del ayuntamiento, el licenciado Francisco de Rueda y la coordinadora de Fortaseg en el municipio, la licenciada Hilda Palos.